No me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco Que nunca me ando Vamos para nada Pienso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero, my friend, me tu bolodeo Pienso como un maniquí, voy derechito hacia ti Ven, ven, que te quiero, my friend, me tu bolodeo No me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ey, que no me mires así, mira que pierdes el foco ¿Qué no está en la mano? Vamos para nada Fuck, wait Alienígena, fuera de este planeta Siempre hago lo que quiero si la gente me respeta No me saques la trompeta Que la toco, te hago un solo que te volará la jeta Ey, coge la libreta Aquí tengo la receta pa' que rompamos la dieta Tú no pares, tú no pares Hasta que te pida paleta Hasta que te pida paleta Oh, oh No me mires así, no te me pegas que te choco Voy pendiente de comerte con la mano, ya lo hice con los ojos Ay, que no me mires así, mira que pierdes el foco No me mires así, no te me pegue que te choco Voy pendiente de comerte con las manos, ya lo hice con los ojos Que no me mires así, mira que pierdes el foco No me mires así, no te me pegue que te choco Y yo quiero reventarlo, de tu puerta pa'l reloj Hago la música que quiero, no pienso en el dinero Yo no tengo la culpa, si no le gusta, igual los quiero No voy a cambiar, no voy a cambiar Lo siento baby pero no que va, así como soy me voy a quedar No voy a cambiar, no voy a cambiar Si me conoces sabes que es verdad, así como soy me voy a quedar Llevo un cuarzo rosado pa'l amor Una turmalina pa'l que me desee lo peor No me conformo, siempre quiero más Pa' ser feliz tengo la fórmula Me importa tres carajos, todo y todo lo material Me veo más bonita con unos kilos de más A mí por me perreo después de las doce Yo siempre he sido así, mi virgencita me conoce No cojo mis amistades por lo que tengan en su cuenta de banco Le tengo miedo a las alturas pero por amor de un avión yo me lanzo No sé desde cuándo, escribo y canto Hasta que muera no quiero descanso Después que muera dejo mi legado y si me necesitan regar, no I can talk to you in English too No es tan bonito pero al drive, boo-boo Sé que mi sangre roja no es azul, yeah Pero brillo aunque no haya fucking lucia Hago lo que quiero, digo lo que siento Soy real, no miento y no me arrepiento Ya tú me conoces, yo no ando con pose No voy a cambiar, no voy a cambiar Lo siento baby pero no que va Así como soy me voy a quedar, yeah, yeah, yeah No voy a cambiar, no voy a cambiar Si me conoces sabes que es verdad Así como soy me voy a quedar, yeah, yeah, yeah Que es lo que, que es lo que, que es lo que, ey Que es lo que, que es lo que, que es lo que, ey Que es lo que, que es lo que, que es lo que, ey Yeah, yeah, yeah Yo no sé qué le pasa a la gente Que si tú, que si que cómo te vestiste Que si cómo hablas, que si de dónde eres Que si eres de Venezuela, que si eres de Puerto Rico Que si tienes dinero, que si no, que por qué no estás más flaca Fuck Déjenme vivir en paz Bla, bla, bla Si yo no me amores con nadie Cantito Ey, que es lo que, que es lo que, que es lo que, que es lo que Siento pura mi que ya tú sabes cómo erra Déjenme vivir la vida Déjenme vivir la vida El amor, el amor La vida Déjenme vivirla Guerrera de la luz I love you, you love me too Qué buen inglés El corito, el corito Cómo dices Déjenme vivir la vida Déjenme vivirla Ay, si yo no Déjenme vivir la vida Quenve Déjenme vivirla Dímelo chispa Déjenme vivir la vida Déjenme vivirla Déjenme vivir la vida Déjenme vivir la vida Yo los quiero igual, tranquilo Tú me tienes volando Se me pega Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Tú me tienes volando Se me pega Es que me gusta tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Sé que no estás aquí, pero es como si tú estuvieras Te matarían las ganas si por un hueco me viera Imaginando que naces tuya todas las veces que quieras Cabe la lluvia, esto se inunda y no es por el agua de la regadera Y solo de pensar que mañana te va a ver De todo a mí me da Ay, si tú supieras Me tocó improvisar Hasta poder tener Eso que tú me das Me tienes volando Se me pega Es que me gusta tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Tú me tienes volando Se me pega Es que me gusta tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Te la dedico Pa' ti, pa' ti, pa' ti Te la dedico Sigo pensando Te la dedico Qué rico Qué rico, qué rico, qué rico Te la dedico Pa' ti, pa' ti Te la dedico Solo pa' ti, solo pa' ti Te la dedico Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Tú me tienes volando Se me pega Es que me gusta tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero estás para ti Alana, Alana Rose Yeah Guerrera de la luz Con los money boosts Para ti, ya Ven y todo Ya 2035 Ey 2035 Coloque, coloque Amor y Ey Lo que teníamos ya es pasado Quieres repetir pero eso ya ha pasado Tengo todo lo que quiero sin tenerte Tú te fuiste y de una vez llegó la suerte No me faltan sexto amor ni dinero Yo siempre estoy cien pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados, el juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Conmigo diciéndote Cómo te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Vivo diciéndote No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares Recuerda cómo te ve Día que no pares si duraba todo el día Papi, de ti me olvidé Fueron mucha la botella, mojé Ahora mi vida ya está como es Ocultas tu dolor Explotas el DM Tus amigos también Que se entere la gente Que oculta su dolor No sabes qué hacer Siempre me quieres ver Solo queda imaginarte Mi voz es como te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote Lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares No me faltan sexo, amor ni dinero Yo siempre estoy cien, pero pa' ti estoy cero Tú ya tiraste los dados El juego ahora está de mi lado Mejor te quedas recordando Mi voz diciéndote Como te lo hacía tan fenomenal Sé que te hace falta mi estilo animal Ella pa' ti es muy inocente Yo te gusto más, yo no salgo de tu mente Mi voz diciéndote No pares, no pares No pares, no pares No pares, no pares Siga, 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 siga Elena, Elena Rose Elena, Elena Rose Yeah No sé quién soy Pero es que tú Resuelve mi problema Mi problema Donde estés yo voy Llévame preso Pa' en tu cuerpo cumplir condena Cumplir condena El sol que quema Y de fondo las olas del mar No hay la morena Vamos a portarnos mal Sexo en la arena Playa privada, nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito Playa, vino, humo Hoy tu culpa yo me desayuno Ya tú eres mía, baby You know A ti yo te extraño Cada vez que fumo Trae tú una toalla a la bocina Y que salga candy de plan B Ese booty tuyo es caro Y eso que ni le invertí Si les dije que yo la quería Baby, les mentí Si te agarro no te suelto Odio compartir No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito No te vayas, vayas Quédate un ratito No te vayas, vayas Que yo te necesito Sexo en la arena Playa privada Nadie nos ve Hoy hay luna llena Y en tu cuerpo va a llover No te vayas, vayas Somos dos extraños Pero en algo nos parecemos No queremos complicarnos No queremos enredos Si te hicieron daño Ven pa' darte tu remedio Vamos olvidando de todo Y nos vamos No perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota Que está heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos olvidando de todo Y nos vamos Nadie nos saca de aquí Que esta noche toca Sandunga Esta noche toca Sandunga Esta noche toca Vamos olvidando de todo Y nos vamos No perdamos tiempo Y nos vamos Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle Tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Esta vaina te picó Mueve el esquelético Perreo frenético Suelta esos pies No importa si la gente No importa si la gente Está mirándote Dale, pégate Que aquí se vale Todo, 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 todo Medicina Alucina Hoy hacemos de todo Todo, 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 todo No perdamos tiempo Vamos a montarnos en esta nota Que está heavy, heavy A ti te va a dar un very, very Vamos olvidando de todo Y nos vamos Nadie nos saca de aquí Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo Y nos vamos No perdamos tiempo Y nos vamos Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle Tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Ven, vente Que tengo lo que pida De frente Que quieres que te diga Sin presión Pa' bajarte la tensión Métale esa son Batería y reggaetón Ven, vente Te tengo lo que pida De frente Que quieres que te diga Sin presión Pa' bajarte la tensión Métale esa son Son, son Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Vamos olvidando de todo Y nos vamos No perdamos tiempo Y nos vamos Que esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Esta, esta noche toca Ya estamos pa' darle Y tu cuerpo lo sabe Dale que tu cuerpo lo sabe Sandunga Esta, esta noche toca Sandunga Elena Rose Elena Rose Honey Booz Yo quiero ser tu bandera de la paz En tu mapa el compás Dos ojitos marrones en tu espalda Cuidarte como me cuido cuando salgo con falda Quiero ser la luz de tu camino Hacerme pana de tu destino Pa' que me lleve one way contigo All I wanna do is take care of you Dime si tu va a aprender montarte en este bus Solo yo y tu Cause I got you Juntos como H y Pikachu Take care of you Dime si tu va a aprender pegarte en este mood Solo yo y tu Cause I got you Baby, I got you Baby, I got you Yeah, yeah Tú tan Jordan Y yo tan Vance Pero que importa Baby, dame un chance De ser lo que tu siempre buscaste De amarte como no lo esperaste Yo tan Joggers Y tú tan jeans Diferentes pero un dream team Yo solo quiero cuidarte Solo quiero cuidarte I don't have to be the one But I'll be your number one All I wanna do is take care of you Dime si tu va a aprender montarte en este bus Solo yo y tu Cause I got you Juntos como H y Pikachu Take care of you Dime si tu va a aprender pegarte en este mood Solo yo y tu Cause I got you Baby, I got you Baby, I got you Guerrera Guerrera de la luz Elena, Elena runs Dime si tu va a aprender Nene, todo Con mi Tauro Baby, I got you Te amo, te amo Tienes horas de sueño, no importa, te quiero, me quedo aquí una vida si es por mí El tiempo se para, mi corazón se aguanta si te digo la verdad Pero muero por saltar, se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco y ahora más contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste ¿Por qué será que tú me causas con tu luz? Lo que me causas Quererte enamorar Cada mañana Sol Yo hablo contigo hoy para contarte Que cuando ya estaba a punto de estrellarme Trajiste contigo un ángel a salvarme Oh, luna Por esta que estás haciendo te debo una Tal vez me verás llorando pero de pura felicidad Suéltame que ya aprendí a volar Se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco y ahora mucho más contigo Amor 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 Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste leader Amor Dime ¿Por qué? Será que tú Me causas con tu luz Lo que me causas Quererte enamorar Cada mañana Tres horas de sueño No importa, te quiero Me quedo aquí una vida Si es por mí El tiempo se para Mi corazón se aguanta Si te digo la verdad Pero muero por saltar Se hace tan natural Quererte bonito Mi única debilidad Es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco Y ahora más contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste ¿Por qué será que tú Me causas con tu luz Lo que me causas Quererte enamorar Cada mañana Solo Yo hablo contigo hoy Para contarte Que cuando ya estaba a punto De estrellarme Trajiste contigo un ángel a salvarme Luna Por esta que estás siendo te debo una Tal vez me verás llorando pero es de pura felicidad Suéltame que ya aprendí a volar Se hace tan natural quererte bonito Mi única debilidad es que te necesito Estoy loca por ti, te lo admito Yo estaba loco Y ahora mucho más Contigo Amor Dime de dónde saliste Que de la nada no estoy triste Dime por qué Será que tú Me causas con tu luz Lo que me causas Quererte enamorar Cada mañana Que de la nada no estoy triste Amor Amor ¿Quién me escucha cuando hablo? ¿A quién le importa si no quiero? Si respiro antes de hablar Pa' expresarme desde adentro ¿Por qué me pones pero? Me abrazas pero me ahorcas Me amas pero me duele Decirte cómo me siento Es como hablar con las paredes Y no Voy A ser tu Mona Lisa A ser lo que tú quieres No arranques mi sonrisa Que después me la debes Si no No quieres estar en deuda Cuando el karma está en tu puerta No dejes que nos destruya Mira, mírame Te estoy hablando, hablando a ti Tengo tantas cosas que decir Pero sé que no te importa Lo que nos queda lo corta No necesito tener la razón Porque eres la diva y vi quien te odio Parejo un fantasma gritando sin voz Tiro la toalla en mi oído de voz de ti Hasta hoy llego hasta aquí Debajo de ese pedestal Que te vayó bien brutal Es imposible Esto no es bueno Mejor lo pienso Porque me quedo Es imposible Esto no es bueno Mejor lo hago Porque te quiero Me abrazas pero me ahorcas Me amas pero me duele Decirte cómo me siento Esto es como hablar con las paredes Si no Voy A ser tu Mona Lisa A ser lo que tú quieres No arranques mi sonrisa Que después me la debes Si no No quieres estar en deuda Cuando el karma está en tu puerta Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por tu En el mismo poverty Yo tampoco Soy yo A ver Por siempre En el mismo poverty Por siempre Y En el mismo poverty Por siempre Desde el mismo poverty Y Debajo Debajo En el mismo piano Debajo Por siempre Debajo Bueni si No pedí nada, ya la vida me hizo el coro Mi paz desde que ya no estás, para mí lo es todo Noviembre sin ti como rey fue nocivo Pero ahora como janeiro me río Llegó diciembre y no me pegó el frío Gracias a Dios no estás al lado mío Y suena cliché pero ajá salió el sol El cuarto sin ti ya se siente mejor No sé qué pediste este año mi amor Pa' pedir y dar nada, eres cuadro de honor Que, que, que si te va bien o va mal, aro no Que ya no me importa, se siente cabrón No te pedí regalo y me diste el mejor Sigue siendo mi ex a partir de mi amor El 24 ahora sí es noche de paz, desde que tú me dejaste en paz Seguí yo esa estrella fugaz Le pedí pero me dio de más Si santa, que sabe que no soy santa Igual me hizo la palanca y me dijo Esa persona es una tranca Ey, si no te quiere bien arranca Bien que me alejé, me alejé, me alejé, me alejé En el pasado te dejé, te dejé, te dejé Bebé, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé, te dejé Te mejor hace, 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 aguanta Yo no lo decidí, fueron vainas de Dios Él siempre supo amarme más que yo Y suena cliché, pero sale un sol El cuarto sin ti ya se siente mejor Y no sé qué pediste este año, mi amor Pa' pedir y dar nada Eres cuadro de amor Que si te va bien o va mal, ahora o no Que ya no me importa, se siente cabrón No te pedí regalo y me diste el mejor Sigue siendo mi ex La partiste, mi amor Te pedí regalo y me diste el mejor Sigue siendo mi ex Elena Elena Rojo La partiste, mi amor The music from the company Guerrera de la luz Debe estar pasado de copas O se te subió la nota Porque tengo cinco llamadas pedidas Debes pensar que estoy rota Y que a veces me provoca Regresar a ti pa' comer de tus migas Tú Siempre estás a tiempo Pa' hacerme perder el tiempo Pa' qué quieres que te mientas Si ya estoy más, mejor de la cuenta Tú te fuiste y no me di ni cuenta Gracias por nada, no se te extraña Pa' qué quieres que te mientas Si no tengo cargo de conciencia Si no tengo cargo de conciencia Mejor sal que yo estoy más pimienta Pa' que me mientas Si no lo sientas Esto parece una canción de Coldplay Pero quedé sin ganas de darle replay Cero De ti nada Pero No sé ni ya pa' qué me quieres Si yo no te quiero Sé que no me quise Me dañaste más de una vez Pero me fui Y hablo en mi camino Como Moisés Antes de que vuelva Decirme que conmigo estás mejor Pídelo a la NASA Que te dé la cola del sol Si me buscas Ya no estoy Te perdiste Este sabor Ahora sé lo que soy Mucho pa' un fuckboy Pa' qué quieres que te mientas Si ya estoy más, mejor de la cuenta Tú te fuiste y no me di ni cuenta Gracias por nada, no se te extraña Pa' qué quieres que te mientas Si no tengo cargo de conciencia Mejor sal que yo estoy muy pimienta Pa' que me mientas Si no lo sientas De ti, marín, de dos pingües Todo está mejor desde que usted se fue De ti, marín, de dos pingües Ya fue Ya, ya se acabó Se acabó Se acabó Uh-oh-oh-oh Elena Rose Guerrera de la Cruz Elena, Elena Rose Chispa Último mes del año Extrañarte me hace mal, mi amor No sé cómo la está pasando Pero sé que pudiese ser mejor Si estuviéramos juntos Amapuchados Aquí en el norte Ya estamos congelados Lucecita blanca y marco el buble en el fondo Todo está bonito Pero yo triste en el fondo Lejos de casa Lejos de ti El mundo cambia Pero no lo que siento por ti Querido santa Te quiero pedir Que antes de que pase por su casa Please pasa por mí Y llévame contigo Yo sé que tú trines a la frontera Si la cruzas Sin visa Ya tú estás de testigo Te pido un par de cosas Y mi nombre está en la lista Estoy lista Pa' que estuviéramos juntos Amapuchados Aquí en el norte Ya estamos congelados Lucecita blanca y marco el buble en el fondo Todo está bonito Pero yo triste en el fondo Lejos de casa Lejos de ti El mundo cambia Pero no lo que siento por ti Yeah, querido santa Te quiero pedir Antes de que pase por su casa Please pasa por mí Lejos de casa Lejos de ti El mundo cambia Pero no lo que yo siento por ti Querido santa Llévame a mí, llévame a mí Que a mi Navidad No es lo mismo si no estás aquí